La cerámica de Chulucanas es patrimonio cultural de la humanidad y uno de los productos más importantes de la Cuenca Chirapiura. En el proceso de fabricación, el agua se usa para colar la arcilla sacada de la tierra, para volver el polvo arcilloso en una pasta amasable, para darle color, para humedecer los instrumentos de pulido y para pegar las piezas entre sí. El agua es fundamental para la cerámica. Bicentenario del Perú 2021